Aquí estamos con nuestra amiga, ¿cómo te llamas? Francisca ¿Y cómo te sientes antes de tirarte? No sé si nerviosa o ansiosa, pero bien, hasta el momento bien decidida Vamos con todo Sí, vamos con todo ¿Cómo estuvo la experiencia? Muy buena, de verdad lo recomiendo mucho ¿La harías de nuevo? Sí, totalmente